Auspicia este programa, Mitre, sponsor oficial de la indumentaria de Nueva Chicago. Es la hora. La hora de atracción verde y negra. Conducción Nacho de Tomaso. Y con el siguiente equipo periodístico y de producción. Alejandro Gargiulo. Marco Castro. Locución Oscar Godoy. Atracción verde y negra. Auspicia. Este programa, Volpe. Todas las materias primas para la fabricación de helados. La Pizza del 900. Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos. Frente a Aiza, Ciudad Evita. Delivery en el 4487-4406. Tango Flet, la mejor agencia de mataderos. Teléfonos 4-600-86-0575. 4-686-0675. Probá un super pancho diferente. El de frigorífico Park. Morgueando 1830. Teléfono 4-686-4666. Organización Gittarelli. Estudio Contable. Garzón 7134 Mataderos. Teléfono 4-687-5144. Centro del automotor rubio. El tratamiento que tu auto necesita. Vito Donato Zavia 4461 Villa Insuperable. MB Automecánica. Mecánica en general. Inyección electrónica. Suspensión deportiva. En su nueva dirección de Honduras. 4.503 Esquinas Alguero Villa Insuperable. Apretando. Viene el paquete. Apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle. ¿Quién te estaba llamando? La puta. Qué feo que fuese. Sin la margarita. Las sirenas están sonando. Y yo sin agua bendita. La noche te rompe la copa vendiendo ilusiones. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero, nena, tu risa es la magia de los rock'n'rolles. Pe Matthias. ¡Te lo hicimos! ¡Te lo hicimos! ¡Te lo hicimos! ¡Te lo hicimos! al diablo tres veces vendiéndole flores y te llevaste en andas al ángel de los perdedores ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches programa número 2798 de Atracción Verde y Negra uno más de cara a lo que será el 2800 el número redondito que cada tanto suele tocar acá en Atracción Verde y Negra programa de día jueves programa que tendrá un poco lo que fue la corta participación a través de Chicago en Copa Argentina que a diferencia de otros certámenes esta vez fue con un equipo alternativo aún así dejó mucha tela para cortar lo que fue esta actuación que algunos de manera desmedida titulan como papelón me parece que no es así creo que Chicago no estuvo a la altura de las circunstancias pero hay que tener en cuenta me parece ciertos contextos como para digo para ser un poco más medido a la hora de de hacer una aclaración porque hay que tener cuidado acá se presentaron juveniles algunos no tanto más allá de la edad de todas formas son jugadores con pocos partidos encima caso Brizuela por ejemplo que no será juvenil a ver es categoría 97 tiene 21 22 años pero no tiene más de 15 partidos jugando en primera digamos que es un jugador inexperto entonces una cosa es la edad otra cosa es la trayectoria uno repasa el once titular que presentó Chicago y tenés muchos jugadores inexpertos caso Letieri por ejemplo que jugó su segundo partido como titular en primera Julián Cosi que tuvo por momentos hablo de su trayectoria jugando en primera división alternó partidos pero aún así no completa 15 mucho menos jugando de titular así vamos repasando uno por uno y obviamente hay que tener eso en cuenta para caratular la actuación de Chicago en Copa Argentina lo que sí coincidimos que no estuvo a la altura de las circunstancias eso podemos podemos afirmar creo que fue coherente en lo que se presentó en base a lo que se venía trabajando de antes hace bastante tiempo en lo que no hubo coherencia es en la ubicación o en la elección de los puestos de algunos jugadores que eso después estaríamos explicando un poco mejor hago referencia por ejemplo al caso de Alexis Vázquez que jugó como falso nueve se puede decir en la pretemporada como habíamos dicho acá había ensayado en esa posición pero no es lo mismo un amistoso contra Liniers contra Español donde los tiempos de partidos son otros los rivales son diferentes a enfrentar por ejemplo a una saga central que excedía el metro ochenta y cinco de altura ni hablar del número dos que medía un metro noventa y largos noventa y dos noventa y tres entonces es muy difícil si vos pones un jugador de falso nueve la pelota le tiene que llegar limpio para que defina que era la intención pero bueno al no llegar de esa forma se recurría mucho a los centros y ahí es donde se notaba muchísimo la falta de un centro delantero bueno esto es para hacer una especie de apertura de lo que será el programa porque tiene contenido lógicamente hay cosas para compartir el día de hoy pero ahora sí le pasamos la aposta la conducción igual primero antes de darle la aposta al conductor saludo a los compañeros acá lo tengo en frente mío al señor productor Sergio Caltriti ¿cómo estás Sergio? ¿qué tal Marcos? ¿cómo va? Matías señor Nacho ¿todo bien? y bueno con lo que decías ayer del partido yo no tuve la oportunidad de verlo en tele para poder opinar algo después vi las repercusiones en las redes un poco pero bueno a veces las redes sociales son muy que quieren sangre parece ¿no? y bueno decir nada más resaltar a la gente de Chicago que siempre como siempre las 5000 almas que fueron que se comportaron de forma extraordinaria tanto en el viaje en la cancha y bueno siempre la gente lo que nos queda a nosotros ¿no? como quien dice sí la gente que espera muchísimo este tipo de partidos y bueno lamentablemente son muy pocos los que los que le toca ¿no? presenciar porque bueno Chicago no suele tener fortuna en la Copa Argentina el conductor está ávido de hablar así que el frizz que tiene Isaac bueno ya te presento Nacho ¿cómo estás Matías? bien buenas noches Marco a vos y a todos sí además de lo de Copa Argentina si alcanza el programa tengo información de las disciplinas para hoy no, no no es si alcanza usted trae información de las disciplinas las disciplinas van a tener un lugar en este programa no es si sobra el lugar hay un lugar destinado al que usted toda la información que recabó lo va a poder desarrollar porque si no parece que lo usamos como relleno y eso es lo que no queremos hacer entonces adelante un poquito a lo mejor el domingo pasamos otra parte y vamos compartiendo el trabajo que realizaste ¿verdad? sí, así es destacar bueno, que Bárbara Vázquez va a estar en el Mundial de Corea de este año representación argentina y hasta ahora llega muy bien ya que hoy bajó su tiempo en las dos en las dos carreras que realizó sí, algo marcabas en la pre-producción si se quiere de los récords que viene batiendo Bárbara así que bueno merece también su espacio y es algo que habitualmente está a cargo tuyo y lo haces de gran forma Matías sí, así es y también adelantar de que Chicago en este torneo se encuentra muy bien representado porque se encuentra en el puesto 39 algo Castor en el torneo no lo había logrado bien subiendo posiciones no solamente a nivel individual sino en general es algo a destacar y bueno está bueno que se difunda este tipo de noticias ahora sí yo creo merece ser presentado de la mejor forma lejos está de ser el conductor número uno de los programas partidarios pero también es el número uno en los comentarios ahora sí es todo tuyo el programa Nacho ¿cómo estás? ¿cuántas cosas para charlar muchachos? ¿cómo anda Marco? primero lo que vimos ayer oír hablando del partido pero como vos empezaste hablando de lo que fue una nueva frustración de Chicago porque no deja de ser una frustración perdón ahí corre el micrófono lo tendrá que haber hecho antes no quisiera comentar o que nosotros hagamos un análisis de lo que por momentos es la ira lo irascible de las críticas porque no cada uno sabe más allá uno puede compartir o no tampoco no podemos hacer los boludos y sacar los pies del plato y y en nuestro caso tratar de de como siempre digo de utilizar la preservación para un pibe como Lucas López que debutó para Alain Lorenzo para Julian Cossi para Enzo Lettieri para muchos de los chicos que estuvieron ayer en cancha es difícil porque lo que vimos ayer es una continuidad de lo que veníamos viendo en los últimos partidos ¿qué nos pasaba en los últimos partidos? y esto lo charlamos también que parece que Chicago no es consciente de las instancias definitorias que juega que parece que está jugando un partido de mitad de tabla o sea esa es la sensación que uno tiene más allá y haciendo la salvedad de lo que significa estos juveniles a los cuales insisto y subrayo en preservar por eso si los ponemos en francotiradores y una esquirla le cae a Lucas López no en la balanza dirijo no hacerlo creo que elegimos eso por eso me refería en este caso a que Chicago no estuvo a la altura de las circunstancias pero tiene matices sin ninguna duda por momentos es como decís vos es la continuidad de lo que viene pasando creo que es un contagio grupal a esta altura pero viendo la formación y también que muchos de ellos han jugado juntos en reserva también me dio la sensación de arrastre de lo que es reserva cuando hablábamos de los resultados de que está bien una cosa es sumar minutos el gol a los 15 segundos por ejemplo me marcabas claro que en reserva pasaba muchísimo eso Chicago perdía muchos partidos muchos jugando de manera regular pero los perdía porque recibía goles muy tempranos entonces se desconfiguraba todo por eso quería redondear este aspecto o sea es lógica la molestia y la queja porque insisto las pretensiones eran otras yo creo también que esta fecha cayó en un momento en donde hasta alteró digamos hasta hace a ver yo les pongo un ejemplo vamos a poner un ejemplo hay cosas que me quisiera explayar y tenemos un invitado vamos a charlar con uno de los muchachos de más experiencia en el plantel las referencias para Adrián Chifo digo normalmente este partido hace dos semanas atrás lo hubieran jugado Montiagudo lo hubieran jugado Adrián González lo hubiera jugado no sé Martino no lo hubiera jugado quizá lo hubiera jugado Nicolás Franco qué quiero decir que hoy por hoy Adrián González no jugó este partido porque la duda que tiene Walter Perazo es si Adrián González va a ser titular frente a Kirchner o no esto es lo que modifica lo que condiciona también la decisión de poner estos jugadores tiene que ver con el momento que no es claramente el mejor teniendo en cuenta las ambiciones de Chicago después me pasa otra cosa digo la verdad que hay algunos muchachos este nombre vamos a dar nombres porque si no parece Caso Martínez Caso Valdés Chamorro algunos muchachos que sinceramente que tuvieron la oportunidad que aprovechó Pacheta para decirle Perazo mirá que le vení cerrando en no ponerme la actuación dijo eso de Pacheta por eso Gómez cuando agarra la cinta de capitán y la agarra Almir Soto le dice no no dáse la Pacheta entonces Pacheta es digamos de los tipos que aprovechó Martínez le dio la razón a Perazo con esa tibieza con esa displicencia este tipo no puede jugar estas instancias Valdés Chamorro me da la sensación también porque no estaba citado durante tanto tiempo por eso son oportunidades y este partido de Copa Argentina pasa a ser una instancia decisiva a que Perazo ponga en cancha jugadores que a lo mejor pueda rescatar de cara al futuro esto es coherente con lo que venimos charlando vayamos a lo del técnico le erran el esquema no bueno a mí me resulta incomprensible no haber jugado con un 4-4-2 para mí le erran el esquema para mí le erran en un momento del partido cuando creo que todos y esto lo dije Castro lo charlamos mientras hacía su debut Marco Castro como relator exitosamente en una anécdota que nos quedará y que después contaremos y hay que ver el contexto porque no la quiero dejar pasar algo en las redes sociales adelantamos y quiero agradecer también en un momento el partido dado por un centro delantero claramente dado por un centro delantero y en cambio no por Brizuela era Bazán vos tenías un centro delantero en el banco lo tenías a Bazán es lo que eligió Perazo tener en el banco era el que tenía que entrar teníamos a uno de los dos marcadores centrales que por arriba iban bien amonestado y condicionado con una amarilla y no nos fuimos a buscar una vez porque Alexis no tiene la vocación de jugar ni la viveza que puede tener un centro delantero e ir a meterse entre los dos centrales para complicar entonces tampoco le podemos errar a esto más allá de los atenuantes por eso a mi ir a lo superficial blanco negro vamos a ir al análisis pero en serio vamos al análisis el análisis tiene que ver con estas cosas porque la selección de jugadores yo no escuché a nadie pero a nadie de verdad antes del partido hablar de los convocados por Walter Perazo dígame pero en general gente que tenga influencia que haya hablado de que le erró Perazo a los convocados después si con el partido puesto es más creo que la gran mayoría estaba de acuerdo entonces seríamos nosotros muy incoherentes con nosotros mismos lo que si pasaba antes de que se dieran a conocer los convocados era que muchos hacían una especie de juego a la hora de armar un hipotético equipo con la lista publicada es como que se esperó la hora del partido por eso yo quiero decir esto con cuchillo y tenedor en mano me parece está muy bien primero Chicago queda eliminado merecidamente de la Copa Argentina por lo hecho en el segundo tiempo se entró al Córdoba no les abrió nada el 1 a 0 está perfecto Chicago mereció quedar eliminado de la Copa Argentina segundo hay atenuantes para que los futbolistas seleccionados sean estos tercero Chicago como decís vos no tuvo la altura y no dio la sensación de que estaba jugando en una instancia decisiva cuarto en este equipo estaba Letieri en este equipo estaba Alan Lorenzo en este equipo estaba Julián Cosi en este equipo debutó Lucas López no los voy a liquidar no voy a liquidar este equipo y no el banco Bassani y Espósito también que podrían haber debutado tranquilo y que debería haber debutado uno de los dos debería haber debutado por lo menos para mí le erra Walter Perazzo en eso y quiero ser firme en todo lo que digo quiero ser firme en todo lo que digo ¿qué pasa hoy por hoy con esta cuestión? la Copa Argentina pasó a segundo plano porque Perazzo lo que está buscando desesperadamente es alguna alternativa más para jugar estas instancias signos vitales hay y esto que quede claro y lo subrayo y lo digo con firmeza hay un antes y un después de Independiente Rivadavia Perazzo se dio cuenta que hay jugadores que jugaron con Independiente Rivadavia que si de verdad quiere tener alguna posibilidad de ascender no lo va a poder utilizar con la confianza que lo venía utilizando esta es la realidad de la cuestión después tocamos el oído tocamos el violín y me encanta pero vamos a hablar las cosas como son y con crudeza este partido de Copa Argentina por desgracia por lo que sea se jugó en una fecha quizás si se hubiera jugado en la fecha inicial no hubiera pasado esto no hubiera sido esta formación en una fecha en la cual las circunstancias y el contexto era el peor desde que se inició el torneo el peor contexto donde se jugó el partido de Copa Argentina fue este esto es excusa no es excusa es un matiz y una circunstancia que alteró y modificó la idea inicial seguramente el contexto este modificó lo que hubiera sido una formación distinta a la que fue porque hoy Perazo no tiene definido qué jugadores va a seleccionar para el partido con Quilmes y algunos quizás que hasta parecían intocables es muy probable que sean que no jueguen desde el inicio y a esto a ver cuando uno busca jugadores busca respuestas en ellos ni hablemos después de funcionamientos o equipos así es muy difícil también obviamente de las dos partes hace que esto no se pueda realizar por eso Chicago está no digo a la deriva pero corre muy de atrás para pelear el campeonato a Sarmiento si tuvimos no ahí dije a la deriva el lunes Chicago juega con Quilmes ¿saben cuál es la sensación en este club? en este club que Chicago está peor que Quilmes que el que va con la soga del cuello es Chicago que el que tiene la mayor presión es Chicago quiero decirles algo hoy Chicago podría estar como Quilmes o peor al borde del descenso yo personalmente no lo pierdo de vista más allá de las ambiciones hoy Chicago podría ser Quilmes no tiene por qué no ser Quilmes está peor que Quilmes cuando finalizó el torneo anterior si hacemos un paréntesis y jugamos siendo Quilmes atracción cervecera Quilmes pierde con Chicago gana Morón algo también inviable pero gana Morón queda a 5 de Morón sobre 6 en juego mire vos Chicago no estuvo así el año pasado no por eso pero había 6 descensos ¿qué estamos hablando? cuando decimos a la deriva a la deriva relativa a la deriva está Quilmes con un Lemos que es un tipo autista como decían algunos medios de Quilmes que no indica órdenes que los jugadores se interrumpen en prácticas como también pasó acá el año pasado que eso no ocurre ahora con Cerrizuela con Cerrizuela pasó lo decimos lo dijimos acá los jugadores pararon para practicar pelota parada porque peoraban el descenso y el tipo no hacía pelota parada entonces vamos a esto me gustaría que quede clara la posición explicamos por qué esto después habrá que ver por qué Enzo Letieri que tuvo un muy buen primer tiempo por qué no viene haciendo fútbol porque como decía Ale como lo veníamos charlando acá hay un purgatorio de contratos de jugadores que no son ni de reserva que son de primera pero no terminan de jugar en reserva y no tienen minutos nunca la falta de fútbol fue ayer pero fundamental para estos pibes fundamental y el gol lo condicionó después en el segundo tiempo totalmente entonces aparte de ellos jugadores de experiencia ¿no? total mucho más experiencia si vamos a hacer un análisis de verdad en serio si no nos sumamos a la putidad general por la putidad misma pero si vamos a hacer un análisis en serio desde un medio no podemos obviar todos estos elementos que estamos describiendo que estos elementos que estamos describiendo parten de la realidad más allá de un juicio de valor y este juicio de valor lo hago yo digo hay tipos como Martínez como Valdecha Morro que tuvieron una excelente oportunidad más allá de Osoto pero bueno Osoto ya está perdido qué sé yo Osoto ya es una cuestión natural de falta de carácter pero quiero decir fue una excelente oportunidad de decirle Perazo con nosotros te equivocaste en esos futbolistas Perazo la verdad que tenía razón con esa actitud más allá de jugar bien o mal estamos hablando hablando de la tibieza de no ser consciente de lo que se juega esto por un lado por otro lado la fecha y lo que se dio incidió y modificó lo que hubiera sido un equipo inicial que hubieran jugado Adrián González Montiagudo hoy titular Montiagudo Adrián González no sé Pacheta yo te digo la verdad a mí Pacheta después del partido que jugó ayer y después de la patada Merivillo y no voy a la patada Merivillo voy al canchero al sobrador si vas a pegar una patada y si te van a sacar una amarilla que te la saquen por esto que te la saquen por lo que hizo Pacheta ayer porque de última si no lo sacás de la cancha vos sabés quién lo va a sacar de la cancha Merivillo el técnico sabés por qué porque tiene que jugar por los porotos en el torneo entonces si en algún partido con Borón hubiera habido una patada igual que la que pegó Pacheta si al Independiente Rivadavia en el momento que hizo lo que se le cantó alguien le hubiera metido una patada como se la metió Pacheta y hoy a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa nada más que eso entonces hay instancias en donde está Bárbaro el buen pie la técnica los jugadores dotados y hay otras instancias donde el muchacho se necesita otra cosa esta es una instancia en donde se necesita otra cosa y para jugar si te toca jugar reducido se necesita otra cosa por eso el gesto de Gómez en darle la cinta de Capitana a Pacheta me pareció Bárbaro todo un símbolo hablemos en serio si no parecemos hablemos sin saber cuando hablamos de estas cosas y nosotros pedimos huevo y pedimos un montón de cosas y nos gusta otro tipo un equipo guerrero de todo pero tratamos de analizar también con la cabeza fría las cosas que se dan bueno tenemos una nota con Adrián Chifo yo si hoy tengo que cumplir con los anunciantes pero yo creo que lo ideal sería a lo mejor comunicarnos ahora si a ustedes les parece los dejo en manos de ustedes y a ver perfecto buenísimo voy y ya vengo entonces seguimos con la continuidad de Atracción Berlín Negra y estaría bueno aprovechar este momento para desarrollar un poquito lo que vos venías marcando Matías con respecto a las disciplinas y sobre todo a la actuación de Bárbara ¿no? si así es bueno hoy fue la tercera fecha la última que se competía a la tarde las dos que quedan son la de mañana y el sábado y las competiciones se realizan a la mañana a partir de las 9 de la mañana los nadadores van a estar realizando sus carreras y hoy se destacó más que nada las nadadoras de Chicago con Bárbara Vázquez en un tercer puesto de 200 metros libres con un tiempo de 2 minutos 29 segundos y un quinto puesto en 40 metros de pecho tiempo de 52 segundos logrando así quedar en tercer puesto pero a tan solo a 3 milésimas del primer lugar si pero ya ya me marcás un tercer puesto está en un podio de una nadadora que estará disputando un mundial no solamente representando al club sino al país lo que es Argentina donde no es nada sencillo no en Chicago no en Chicago no se destaca en sacar jugadores deportistas no en estas disciplinas no pero nada así que muy bien Matías por sacar esto a la luz seguimos con esto vamos a seguir con el tema de las disciplinas y lo de Bárbara Vázquez para ver que mano necesita señores tenemos en el aire a uno de los futbolistas que seguramente estará en el equipo inicial frente a Quilmes la referencia es para un tipo en el cual yo en estos momentos en estas instancias depositaría mi confianza la referencia es para Adrián Gifo Adrián como estas buenas noches hola buenas noches para todos como es Matías bien Adrián nada a ver hoy vinieron de entrenar yo digo que después del partido con Independiente Rivadavia me imagino que sé que los días no fueron fáciles después de esos dos puntos que se perdieron ¿cómo estás viviendo este momento de tu experiencia? Sí sí bueno la verdad que por ahí venimos de cuatro empates de Alilo y por ahí no pudimos sacar esa pequeña diferencia para para poder llegar a la última fecha un poquito más tranquilo pero bueno la verdad que como le digo a los chicos hay que disfrutar de este momento estamos si Dios quiere esta última fecha vamos a pelear el torneo hasta lo último es algo que por ahí al inicio del torneo uno se pone un objetivo y parece muy lejano y son dos o tres equipos que llegan al final con con ese objetivo y bueno y hoy en día nos está nos está tocando a nosotros como grupo y bueno la verdad que hay que estar tranquilo disfrutar al máximo pasa volando después del lunes vamos a estar pensando en otro partido y por eso pasa muy rápido todo y hay que estar tranquilo y disfrutar disfrutar que esto se vuelve por ahí un poco tedioso y sabemos que por ahí existe más las malas que las buenas pero bueno en este momento estamos las buenas y hay que disfrutarlo a ver recién lo estábamos charlando con los muchachos porque Chicago va a jugar con Quilmes un club que también vos conocés y te ha sido bien con las puertas abiertas y la verdad que da la sensación digo viendo a veces el entorno o como está alguna gente que el que va con la soga al cuello es Chicago y también y más allá de los puntos que se perdieron y las ambiciones del equipo hoy estamos mirando otra cosa estamos peleando otra cosa si, si, si bueno la verdad que vamos a enfrentar a un equipo que va a pelear la verdad que para ellos es tratar de salvarse del descenso un club que dejame que lo diga ya que lo quiero mucho la verdad que me abrió las puertas al fútbol de primera edición en su momento y la verdad que eternamente agradeció donde pasé momentos mal al principio después me pude acomodar y la verdad que agradecido por el cariño que me han tenido y bueno pero bueno como vos decís parece como que nosotros estaríamos como vos decís con la soga al cuello pero bueno por eso te digo nosotros tenemos que estar tranquilos tratar de estar al margen de todo lo que de lo que se habla de lo que rodea y estar plenamente confiado en el objetivo que queremos adelante hago esta pregunta esto que decís vos de este momento de pelear digo uno parece mentira pero cuando terminó Chicago Independiente Revedavia más allá de la bronca que teníamos todos Chicago en ese momento estaba primero con Sarmiento esta es la realidad modificable digo matemática digo esta tranquilidad que vos tenés viene a partir de decir bueno la verdad que pasamos tanto trago amargo y esto hoy peñamos arriba o también viene a partir de una confianza que tienen los muchachos de experiencia en que se puede lograr el objetivo no si que se puede se puede estamos a tres partidos tenemos que enfrentarnos con el de arriba y bueno esa es la tranquilidad después el grupo también te deja tranquilo sabemos que cuando nosotros somos un equipo agresivo y de lucha y lo que tratamos de emplear después obviamente que en el partido no podés emplear los 90 minutos pero bueno nosotros cuando somos un equipo como te dije es difícil que que el rival pueda hacernos daño pero bueno tenemos que tratar de minimizar los efectos que estamos teniendo de los baches que estamos teniendo por partido tratar de minimizarlo y es hora de tratar de sacar ese plus que se necesita que obviamente que a mí las ofensas que me tuvieron que me tocaron estar acá siempre se sufrió hasta lo último así que estamos condenados el hincha Chicago sabe que está condenado a sufrir hasta lo último y bueno ojalá que podamos estar a la altura de estos tres partidos y tratar de terminar con el objetivo que todos queremos es un hecho de la realidad que si Chicago gana va a seguir dependiendo de Chicago teniendo en cuenta por más que gane Sarmiento digo me imagino que son conscientes de lo que significa este partido y también de lo que se juega Quilmes pero digo Chicago sumando a tres como en el peor escenario va a llegar tres puntos abajo de Sarmiento Sí, sí bueno eso es lo lindo de por ahí en el juego depender de uno mismo ¿no? Si bien estas chances que han pasado sabíamos que dependían de nosotros y bueno por ahí un poco de bronca también en el grupo existe por estas pérdidas de puntos que veníamos que venimos pasando pero bueno todavía estamos a tiempo sabemos lo que nos vamos a jugar y bueno ojalá que podamos llegar a la verdad que una lástima lo de Gonzalo la verdad que venía teniendo un nivel extraordinario se ponía contento por él y por el grupo y bueno ojalá que se recupere lo más pronto y que todo este demo que va a ser importantísimo para estas tres semanas apostar a todo ¿no? ¿Vos querés Adrián nosotros en algún momento buscando explicaciones digo Chicago jugó un partido bárbaro en Santiago del Estero contra Mitre me parece que el primer tiempo sobre todo jugado como un equipo a lo campeón decíamos ese gol a los 50 minutos que estaba fuera de contexto que a ustedes les arrebató dos puntos y además la punta más allá de que se quiso dar vuelta contra la página terminó afectando en alguna cuestión y bueno eso es el fútbol lo lindo para ellos en este caso lo de Mitre el empate sobre la obra y contra un rival que estaba peleando para ellos era lindo y bueno y para nosotros fue 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 claramente una pérdida de puntos porque ya casi lo teníamos adentro esos tres puntos pero bueno es lo lindo del fútbol lo del juego y bueno pero nosotros tenemos que estar más allá de eso eso ya pasó enfocarnos únicamente en Quilmes que ellos se juegan mucho y a nosotros nos va a venir bien para para también que el partido sea sea de buen ritmo de también nosotros obviamente que más motivación que pelear el torneo no existe y bueno pero ojalá que podamos llegar bien a ver decime una dos o tres cosas que Chicago para volver a hacer ese Chicago que fue animador a lo largo del torneo y que a lo mejor errores que cometió en los últimos partidos que cosas no tendría que repetir Chicago para poder sí tener supremacía sobre Quilmes y obtener el triunfo no bueno un poquito lo que te dije ahora creo que este equipo este grupo cuando cuando pone la intensidad que pone lo que pasa es que es difícil también sostener 90 minutos pero bueno tratar de minimizar esos guachos que por ahí estamos teniendo 10-15 minutos que donde el rival crece tenemos que saber obviamente que sabe un poco de fútbol saber que el rival juega y bueno tratar de nosotros ser inteligentes para poder contrarrestarlo y obviamente tenemos que defender a muerte lo vamos a tener que hacer pero bueno lo importante que nosotros volvamos a tener esa intensidad que lo estamos teniendo por ahí estamos ahí arriba pero bueno tratar de ser lo más parejito posible Adrián la última vez en algún momento se cruzó o charlaste con Perazo si es que él necesitaba o requería a lo mejor utilizarte en otra posición que no sea la de lateral a lo mejor en el medio o es algo que directamente ni se echarlo no, no Walter obviamente que la decisión de la toma él en su momento fue que por ahí faltaba en la parte de marcador central cuando por ahí estuvo en un par de partidos antes de por ahí enlazada pero pero bueno la decisión de la toma de Walter sabe conoce a los jugadores más que nunca y bueno así que eso ya depende de él pero bueno yo siempre estuve a disposición de cada técnico de turno en la posición que me toque la trataba de cumplir bien mal o regular trato de siempre estar de querer estar en cualquier posición y bueno menos arquero que los guantes todavía no me puse bueno Adrián no nada queríamos charlar con vos entendemos que en esta asistencia con la experiencia que tenés con los partidos que tenés encima con los logros que tenés y el sentido de pertenencia sobre todo conociendo el club ganando cosas con esta camiseta logrando cosas como esta camiseta me parece que es el momento de apoyarnos también un poco en ustedes así que era ese el motivo de la comunicación y ya te agradecemos como siempre bueno muchas gracias a todos y bueno nada es un momento lindo para disfrutar yo sé que por ahí con tanta presión o urgencia de por ahí que que uno siempre quiere ganar y existimos pero como te dije hoy pasa muy rápido todo y no se disfruta el momento y hay que disfrutar que Chicago está peleando nuevamente un torneo una censura y bueno ojalá el grupo está comprometido muy comprometido desde el día que yo llegué contra Ferro que lo vi afuera se notaba y bueno y cuando lo empezó a vivir es un grupo muy comprometido y vamos a pelear vamos a pelear ojalá que nos de y si no vamos a estar ahí así que ojalá que podamos sonreír al final bueno Adrián nos reencontramos el lunes nada y lo mejor un abrazo grande un abrazo para todos que sigan bien señores esta va la palabra de Adrián Chifo charlando con la atracción verde y negra y nada es un poco también los jugadores que hacen falta en este momento yo soy un convencido miren nos tenemos que ir a la tanda ¿no? nos tenemos que ir a la tanda soy un convencido hay un montón de cosas que lógicamente siempre digo que cuando se termine el campeonato se hablarán en este momento los que salen a defender y los que tienen la posibilidad de obtener un logro para Chicago son ellos y uno lo que intenta es aportar desde ese lugar sin hacernos los boludos como hicimos el comentario inicial del partido de Copa Argentina explicando y dándolos atenuando y los argumentos válidos pero bueno hay también de donde agarrarse y el lunes me parece que es un partido si no queda otra no hay margen se acabó el margen con Independiente para ganarlo y por lo menos tenemos la posibilidad de igualar a Sarmiento en el partido de Matadero no hay otra no hay otra expectativa de esperanza que esa señores ahora si vamos a cumplir con nuestros anunciantes porque si no todo muy lindo está todo bárbaro pero estamos listos vamos a la tanda con Guille metemos dos que dice usted o no metemos las dos perfecto metemos las dos tandas Guille y después venimos con los últimos minutos de Atracción Verde y Negra celulares 480-487-4406 granja y pescadería Los Corrales gran surtido de pescados y marescos y los mejores pollos entre rianos avenida de Los Corrales 7265 panadería y confitería Los Girasoles servicios de lunch elaboración propia avenida Juan Bautista Alberti 7256 en Mataderos teléfono 4687-2522 encendido futuro GNC baterías arranques alternadores juntas carburación inyección avenida acrobara 4159 al 61 la tablada telefax 4 699 7078 un espacio diferente en Mataderos más arte por favor ahí encontrarás todo lo que tiene que ver con artística artesanías y mucho más Montiel 2730 Mataderos Farmacia y Laboratorio Chicago recetas magistrales y obras sociales avenida general pas 13501 villa insuperable 4652 3909 los hinchas de Chicago viajan remises glass card las 24 horas al servicio del vecino del bar cañada de gómez 2.508 mataderos 46 86 2269 probá un super pancho diferente el de frigorífico park murguendo 2830 teléfono 4686 4666 farmacia farmacia tabarone siempre respondiendo a tus necesidades y a tu bolsillo tabarone siempre acompañando a Chicago avenida crobar a 5733 san alberto MD auto mecánica mecánica en general inyección electrónica suspensión deportiva en su nueva dirección de Honduras 4503 esquinas alguero villa insuperable respirá Chicago viví Chicago toda la indumentaria y productos del verde y negro lo encontrás en únicamente Chicago un espacio solo para hinchas del torito avenida de los corrales 7488 casi esquina general paz si estás por organizar un evento déjalo en manos de los que saben cata eventos pizza party pernil party brochet de lomo y pollo barra de tragos y todo para hacer de tu fiesta un momento inolvidable contáctanos al 4686 2994 o en nuestro facebook cata eventos use las prendas de tiempo libre de nueva Chicago presentadas por Mitre sponsor oficial del club para qué esperar una segunda opción si podés elegir la mejor alfajores Don Nicola el sabor de la nueva era clínica veterinaria escalada del doctor Daniel Orlando clínica cirugía análisis ecografías y cardiología para tus mascotas escalada 1099 ciudad autónoma de Buenos Aires teléfono 4635 teléfono 4635 0223 0223 seguimos aquí en atracción verdinera se agarran trabajan en offside si bueno seguimos acá con los últimos minutos del programa bueno ahora le toca a usted póngase saludamos a la gente de caprichos vamos atentos cuando yo le estoy diciendo le toca a usted ya tiene que estar el asiente con la cabeza no hay que sentir usted me tira el pase cuando esté volviendo del fuera de juego no puedo participar no pero yo puedo tener la pelota hasta cierto punto estábamos todos como Chicago cuando empezó segundo tiempo si nos agarró así que volvemos a empezar señor saludamos a la gente de caprichos babies and kids porque en caprichos babies and kids que están a venir a los corrales 7386 casi esquina saladillo podés encontrar la mejor pilcha para bebés y para niños o niñes en caprichos babies and kids caprichos babies and kids no usted es el que pronuncia el inglés yo apenas hablo castellano español tenés todos los medios de pago tarjeta de crédito tarjeta de débito y descuentos en pagos en efectivo en caprichos babies and kids un saludo grande le mandamos a la gente y saludamos a la gente de Lubricentro Araujo de Araujo 859 casi esquina Artiga más de 25 años en la zona Lubricentro Araujo 4682 9877 es el teléfono y también tenés tarjeta de crédito tres pagos y la verdad que gente del barrio comerciantes del barrio le mandamos un saludo grande perfecto y si alguno tiene duda se lo vamos a demostrar como cantaba ayer la gente que de manera yo quiero decir esto de la gente de Chicago y un poco lo hablábamos más allá de la cantidad de público que es una locura una locura yo lo que destaco de la gente de Chicago es la movilización que la movilización no es para cualquiera Chicago moviliza al nivel de los clubes más grandes de la Argentina como decíamos ayer ¿cuál es la diferencia? que Chicago no tiene a diferencia River, Boca, San Lorenzo, Independiente Hinchas en Santa Fe o tantos hinchas en Rosario entonces a veces las filiales de los distintos lugares son las que reciben entradas para ir a ver a Boca, River, San Lorenzo del vicinante ¿cuál es la diferencia con Chicago? que sí a lo mejor tiene un grupo de hinchas en Rosario y en Santa Fe y en algún pueblo y en San Nicolás y qué sé yo la diferencia que encuentro yo y esto lo venimos hablando de hace años es lo difícil que es movilizarse y la cantidad de gente que moviliza a Chicago cuando digo mataderos hablo de la matanza hablo de las zonas aledañas se movilizan o sea esto no es habitual la cantidad o la masividad de la gente que se moviliza impresionante lo de ayer impresionante el comportamiento dicho por las por la seguridad de Santa Fe que estaban esperando la guerra más allá de algún pequeño inconveniente que siempre hay el comportamiento de la gente el orden sinceramente un ejemplo creo que fue el premio gomito de la tarde en una tarde donde rescatamos poco agradecer y a mí a esta altura uno ya sabe que me choca un huevo aquel boludo que dice no le pegan a perazo y qué sé yo este tipo los boludos de siempre que están escuchando y después mandan anónimos y mandan con nombre y apellido no tengo problema y si tenés alguna duda nos encontramos lo charlamos acércate acá yo lo que quiero decir es esto me sobran huevos lo tengo bien puesto quiero decir esto lo vamos a buscar con el otro no, no, no los huevos los tengo en su lugar tranquilo no tengo problema los tengo en su lugar por eso cuando exijo si exijo a un jugador huevo es porque los tenemos nosotros también lo que quiero decir es lo siguiente bueno le mandamos un saludo a Juan de la Milagrosa que la verdad no viene no viene tuvo el inconveniente con la camioneta hoy una tormenta duró no sé 20 minutos 15 minutos y se dañó la radio así que toda nuestra solidaridad y vamos a dar una mano lo que se puede y Juan permanentemente supera este tipo de pruebas sin ninguna duda así que nada lo mejor y pronto va a estar todo solucionado bueno ayer ustedes sabían hasta el último momento quedamos varados y la verdad que yo en este caso me parece hasta secundario hablar de Germán Ken presidente de Chicago porque nunca ni siquiera en su manera yo hablo de Germán Ken persona de tipo de tipo de códigos de tipo que tiene este tipo de actitudes de barrio o cuando nosotros íbamos a la cancha y alguno de visitante quedaba vos decías no lo podemos dejar tirado y a lo mejor con ese tipo no te hablabas pero era de Chicago y lo tenías y la verdad que nosotros ayer cuando uno habla de poner todo para que todo salga adelante en un momento Marco me dice yo me animo a relatar yo confío plenamente porque por la capacidad y por el profesionalismo que tiene Marco Castro lo iba a respaldar a morir eso falta tanto porque la verdad que lo hizo muy bien ayer debutó Marco Castro como relator y lo hizo de manera extraordinaria estaba en juego el honor de la transmisión estaba en juego pero quiero decir la verdad que todo esto y a pulmón porque los equipos tampoco los teníamos y transmitimos con el celular por suerte salió bien lo tomó Radio y Red la radio de Hernán Daniel Guerrero un amigo eso de fierro después me cuesta un par de birras pero bueno vale la pena lo hace de corazón también entonces entre tantas cosas uno rescata nada y agradece públicamente no al presidente de Chicago le agradecemos al Germán que Marco no me deja mentir nos acomodamos el tipo podía ir cómodo cuando se entró de la situación la verdad que nos acercó y eso hizo posible que nosotros pudiéramos llevar adelante el laburo que hicimos ayer en Santa Fe así que yo en cuanto tengo que hablar de Germán que en persona como presidente voy a estar de acuerdo en muchas cosas en otras no voy a estar de acuerdo y también en las charlas que hemos tenido quedó en claro ¿no? pero cuando hablo de tipo de códigos de tipo de de códigos inalterables más allá de la función que cumpla o de su situación o de lo que sea ese tipo de gestos me parece que son para destacar así que nuestro agradecimiento en nombre de Atracción Brogui Negra en nombre de la esquina de Chicago en nombre de nosotros el agradecimiento porque el gesto lo vale adhiero a cada una de tus palabras Nacho así que un saludo a Germán y no te olvides de la primera dama por favor y de nada si ni hablar de la esposa de Germán que es oyente pero oyente de este programa pero de esas fieles así que es más a veces lo que haga pedo cuando nosotros decimos algo no es una cosa loca pero si es así así que nada y a tanta gente ¿no? que tendió una mano por eso uno aprovecha estos momentos para hacerlo hay que hacerlo digo no 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 es lo que uno cuando uno ve que se obra de corazón como en este caso la verdad que uno tiene que volver con el corazón si yo por eso para ser cortito y haciendo uso de este espacio y que tiene que ver con el tema yo le agradezco muchísimo a Gaby Charpentier al papá de Paul que cuando estábamos buscando alguna salida de la mejor manera posible en esta situación se ofreció muy generosamente para ver si podíamos solucionar este inconveniente a ese grupo de padres que estuvo bien predispuesto el caso de Pichi López el papá de Lucas Adrián Segalerba todos los muchachos que estaban al tanto de si viajábamos o no que después se iban preguntando en todo el curso por eso yo les agradezco yo entiendo que también perdonen que nos estendemos 30 segundos más yo lo que les quiero decir es esto chicos yo la situación también implica que antes a lo mejor arrancabas con uno y te ibas hoy tenés que juntar 4 o 5 en un auto por el tema del combustible que se hace difícil entonces nosotros como todo esto pasó en el último momento la verdad que la buena voluntad de los amigos y toda la gente que nos quiso de una manera se les hizo imposible nada agradecimiento igual pero bueno el lunes a la mañana estábamos acá y empezamos a volver locos y nada y era resignación buscar hasta el último momento y bueno por suerte con el celular con la ayuda de todos a pulmón con Castro dejando la vida ayer dejando todo pudimos sacar la transmisión al aire así que eso nos llena de satisfacción me hizo recordar otros momentos no, no otro momento que uno tenía que poner viste pero es así y después la satisfacción de Marco Castro relatando todo un hallazgo así que bueno señores nos quedan muchas cosas para compartir nos quedan muchas cosas el domingo vamos a estar otra vez el domingo con la previa de Chicago Quilmes insisto lamentablemente Chicago ayer no estuvo a la altura de las circunstancias y argumentamos lo que nos pareció el esquema fallido las circunstancias y el contexto por el cual me parece que se eligieron estos jugadores y después el desperdicio de oportunidades sistemáticas que otros futbolistas no aprovechan ¿no? entonces este es un poco el panorama para último última noticia para despedirnos de esto está confirmado Chicago Quilmes nunca fue oficial pero bueno confirmamos que va sin público visitante Chicago Quilmes van a jugar el lunes 21.05 con público de Quilmes esto digamos es la confirmación si es que hacía falta hacerla pero bueno mucha gente no sabe y mucha gente especulaba también a partir de versiones que podía ir con público visitante esto no va a ser así bueno Castro hasta el domingo nos despedimos nos despedimos y Quilmes pone 2 por 1 las entradas está bien mejor que haya un lindo marco nos despedimos muchas gracias por todo bueno Isaac querido seguimos con las disciplinas el próximo y nada nos sumamos la mano que podamos dar para Bárbara si será este el domingo y ya el domingo con lo que fue la definición de esta primer fecha del torneo de natación perfecto excelente Matías excelente con eso no hay que aflojar con eso ahora estamos con el campeonato pero no hay que aflojar con eso gracias Guillermo excelente la puesta en escena de este programa número 2798 de Atracción Barri Negra nosotros nos reencontramos el próximo domingo domingo de atracción a las 20 horas como siempre a ustedes con la prueba de Chicago Quilmes muy amable y muchas gracias gracias gracias